Es decir, ¿por qué tiene más derecho un extremeño hasta 238 euros más que un madrileño? Por ejemplo, es tan simple como eso. O sea, este gobierno que era el de Lucita Quirafos, ¿por qué no lo aplica a todo? ¿Sabe usted que ayer salió publicado que este gobierno de Pedro Sánchez ha infringido hasta 1.200 veces la ley de transparencia? Casi nada. Y yo lo que digo, luego se quejan, como decía Rubén, que dijo Nadia Calviño, que había hecho un reparto justo. ¿Justo? O sea, es que no solo no son equitativos y justos, sino que encima piensan que somos tontos porque no sabemos sumar, porque simplemente hay que llegar al papel. Javier, o sea, usted lo ha dicho al principio, 412 euros por habitante por Extremadura, 354 de Rioja, 315 de Navarra y Madrid, la última, con 174. Es decir, la comunidad que más aporta a la sostenibilidad, a la igualdad de todas las comunidades, la que menos recibe por habitante, entonces, ¿qué tenemos que decir los madrileños? Callarnos y aguantarnos. Luego, cuando dice la señora Calviño, o sea, algún miembro del PSOE que decía, es que no entiendo cómo la Comunidad de Madrid denuncia y no calla, en vez de ser justa, en vez de ser... Pero, ¿qué quieren que hagan? Es que yo si fuese la señora Ayuso, haría lo mismo. Es que me siento muy perjudicada, como estamos diciendo antes, no de ahora, de tiempo atrás, pero es que ahora sí cabe más gravoso todavía, porque estos fondos no son del aporte de impuestos español, sino que vienen de Europa para repartir equitativamente entre todas las comunidades para salir del tema COVID. Por tanto, esa es la primera que me parece de vergüenza. Yo lo haría también y me parece vergonzoso eso, que haya una diferencia de 238 euros entre un extremeño y un madrileño porque este presidente del gobierno quiera, luego dirá lo que quiera. Rubén dice que nos engaña o que nos miente. El que miente es mentiroso. Yo no lo voy a decir, simplemente estoy diciendo que hay su Rubén.